Hola amigos y amigas, tenemos este chino peraos que me dio Iván de regalos en la mitad. A ver si me queda igual o más bonito. ¡Acazo! ¡Empezar! Mientras se seca la casita, vamos a ponerlo al techo con frastis. Mientras seca, estamos decorando con dulcitos, tenemos bien muchos dulces para que decoremos. Este es mi favorito y gracias para Iván que me lo compró. Vamos a empezar a decorar la ventana. Ya nomás falta que le ponemos estas cositas arriba de ahí. Uy, se cayó ese por accidente. Ya terminamos con las ventanas, ahora vamos a terminar con lo de arriba. Vamos a poner estas cositas ahora aquí en el rededor, como ahí. Y la voy a comer, porque ya se me hará el chorillo. Eso, nos vamos a comer de galletas. Si quieren, vénganse. Un accidente y se nos cayó. Tan triste. Eso, vamos a poner esto. No, usted y yo, ahora lo vamos a hacer de nuevo. ¿Por insistir? Ok. Todo lo que sobraron lo vamos a poner en el jardín. Vamos a cortar el árbol. Vamos a pegar aquí. Y que pegue y que pegue. Listo. Así quedó bien pegada. Gracias, patrino Iván. ¿Gusta?